Bajo el lema, haciendo visibles los vínculos entre la sociedad y la naturaleza, se lleva a cabo hasta las 6 de la tarde en expo-eventos el primer foro sobre agricultura urbana, periurbana y mercados verdes que organiza la UMATA. El objetivo principal de este foro es como un apalancamiento, porque gracias a la gestión que se va a hacer entre las varias oficinas y secretarías del municipio, hablamos mancomunadamente entre la UMATA, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, se piensa realizar lo que es una política pública de seguridad alimentaria para nuestro municipio de Barranca Hermeja. Expositores internacionales que capacitan al sector campesino de la región hablaron sobre las técnicas para sembrar semillas. Estoy aquí para crear un sistema natural y poderlo aplicar a toda la comunidad en general, que provee herramientas para la nueva generación que vienen en un futuro. Y para especialmente crear genéticas, semillas que sean productivas para la salud, que puedan desarrollarse y crecer esas semillas aquí en todo el medio ambiente del municipio de Barranca Hermeja. Agricultores opinaron sobre estos espacios de formación que se abren para fortalecer el campo en esta zona del Magdalena Medio. Muy bueno, muy bueno, la conferencia está bastante interesante, se están tocando muchos temas que tienen que ver con el campo, sería bueno que se hicieran con más frecuencia. Siempre el campesino requiere de que hagan esas cosas para estar más asesorado. Para ayudar también a los campesinos para que se entretengan con las huertas campesinas que van a... Y eso es bueno uno estar en una capacitación de esas para ver cómo es que se comienza una siembra huerta como en los hogares, que eso es muy necesario. O en el campo también se puede hacer esa huerta. Este foro se desarrolla con miras a lo que será la puesta en marcha de la política pública en seguridad alimentaria que propone el municipio.